En el primer semestre de 2024, hemos obtenido unos resultados excelentes. Hemos rozado los 5.000 millones de beneficios, un 29% más que el año pasado, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos y del crédito. De hecho, en el último año, hemos aumentado el crédito a nuestros clientes cerca de un 11%, acelerando en el segmento de pymes y empresas. Este trimestre ha sido excepcional. Hemos logrado métricas financieras que eran impensables hace algunos años. Conseguimos un 20% de rentabilidad y rebajamos la barrera del 40% en eficiencia, cifras que nos permiten situarnos a la cabeza del grupo de los 15 bancos más grandes de Europa. Todo ello con una sólida posición de capital y una elevada calidad crediticia. Con estos resultados financieros, el valor que generamos para nuestros accionistas crece con fuerza trimestre a trimestre. El valor tangible por acción más dividendos ha aumentado un extraordinario 20% en el último año. Tenemos ante nosotros un futuro ilusionante. Vamos a cumplir ampliamente los ambiciosos objetivos que nos marcamos para el periodo 2021-2024. Además, confiamos plenamente en el éxito de la unión con Banco Sabadell que dará lugar a una entidad más fuerte y rentable y con mayor capacidad para acompañar a familias y empresas en sus proyectos de futuro. Gracias por ver el video.